Yo nunca, con la radio, más sana. ¡Vamos! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bájame la luz aquí, que parece esto, parece esto, un after, que acaban de abrir esto, joder. Bueno, lo primero, una vez más, llevamos siete, a lo mejor no sabéis ni a lo que venís, porque esto es lo que pasa a todo el mundo, no sabe a lo que viene, pero llevamos ya dos meses llenando esto. Así que, gracias por llenar esto un miércoles una vez más. ¡Vamos! Pregunta real, que hacemos siempre, ¿quién no tiene ni puta idea de lo que viene? Me encanta, ya que a veces sois menos, o sea, es guay, no lo sabes. ¿Tú, con quién vienes? Con ellos dos, que ellos sí lo saben. ¿Él sí? No te has enterado todavía, te lo cuento. ¿Cómo te llamas? María José, un nombre largo, María José. Por la J se te monta un gemelo ya, María José. María José, esto es jugar al yo nunca. ¿Conocés el juego del yo nunca? Esto es un chupito, ¿sabes? El yo nunca tal, que lo has hecho, bebes. Yo nunca me han puesto un nombre compuesto. Pues bebes, ¿vale? Te hemos puesto un vaso, entonces hay yo nunca, es que habéis puesto todos aquí, ¿vale? Entonces jugaremos con ellos. Esto es lo que vamos a hacer. Que nos gusta el yo nunca, nos parece original. Pues subís y lo contáis, porque este es el juego. Aquí jugamos todos. Nos venís a jugar y dices tú, no me apetece salir. Os jodéis, ¿vale? Esto es el juego, ¿vale? Esto es el yo nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto se graba y se emite en YouTube después. Joder, es que yo no quiero salir. Bueno. Os jodéis, ¿vale? Es un poco el ritmo de qué va esto. Hombre, que es ilegal, porque realmente decís que estáis debajo del trabajo y venís, pues lo cortamos. Solo esa es la opción, ¿vale? Voy a sacarlos aquí, aunque estéis pixelados. O sea, me da exactamente igual. Y siempre luego invitamos a un famoso o una famosa, un pseudo famoso, el nivel de este local, ¿vale? Traemos lo que podemos. Entonces, hoy hay un invitado de puta madre, pero vamos a esperar un poco. Antes de nada vamos a beber cerveza Cibeles que, como buen estafador que soy, hemos engañado a una marca. Porque esto es tan barato que necesito a alguien que me pague la cerveza. ¿Y quién la paga siempre? Mira, esto tengo que hacerlo. Cibeles. Gracias. Cibeles, que tiene hoy, me ha puesto la IPA Dry Hopkin. Dry Hopkin, que es Anthony Hopkins Seco. Hopkin. Bueno, dicho esto, vamos a pegar. Primer yo nunca. Vamos a jugar con... A ver. Primer yo nunca. Yo nunca... Tenéis una movida últimamente con esto. Yo nunca me he trincado. Además de decir, ni siquiera he tenido una relación sexual consentida. Mira, yo nunca me he trincado a la novia de mi mejor amigo. ¿Quién ha hecho esto? Vale, novio también. ¿No? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? ¿Lo ha hecho él? ¿Sí o no? Mírame a los ojos. Mírame, esta es tu cámara. Mírame. ¿Lo has hecho? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Un aplauso, cuéntalo. Ven aquí un aplauso, dale. Vamos. Rubén. Vamos, cuando quieras, ¿eh? ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Siéntate. Aquí. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo te llamas? Coge el micrófono, por favor. Este, acércate al micro y dinos tu nombre. Bueno, mi nombre es Héctor. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Esto es Alcohólicos Anónimos. Te apete de vez en cuando. Coge el micro, cógelo para que se te oiga bien. Ok. ¿Qué tal? Dime que yo nunca me he ligado. He ligado con ese... Madre mía, ¿eh? ¿Qué se ha caído? ¿Me lo puedes enseñar? ¿Un arma? ¿Este era una solo? Un vaporizador. Un vaporizador. Esto no explota, ¿eh? Yo nunca he robado a mano armada, bebé. Era broma, no me jodas, Héctor. Yo nunca he estado en una comisaría. No, 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 no. ¿Seguro? Yo sí. ¿No te ha renovado el carnel que estamos sin papeles ya, Héctor? ¿De dónde eres? De Venezuela. De Venezuela. Habla siempre aquí. Cuéntanos, ¿es una tradición en Venezuela tener relaciones con parejas de amigos? No, bueno, no. Fue una situación que se presentó y era muy joven y inexperto. Llegaba el dinero. ¿Qué es que no tienes? Ya te digo. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco la historia, ¿cómo fue? Pues nada, en mi casa se hacían fiestas cada fin de semana y teníamos esa costumbre. Tenía a mi mejor amigo. Venía, en ese momento yo no sabía que era su novia oficial. Bueno. Si es tu mejor amigo, sabes que están pasando cosas. No, a ver, no, 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 en absoluto. El chico tenía su vida privada, éramos mis colegas de toda la vida, pero ese día llegó con esa chica y yo venía todo borracho. Y dijiste, oye, mira a la amiga. Total, total, total. Y como eso era, digamos, era un grupo de los fijos, un grupo de los fijos que veníamos a mi casa todos los fines de semana. ¿Y ella no? Y ella no, efectivamente. ¿A qué se le ocurre? Y nada, pues estuvimos hablando y tal. La piba tampoco daba mucho de señales de que estaba con él. Nos estábamos jugando todos. Exacto. Y nada, al final, al día siguiente me dice, loco, pero si yo estoy saliendo con esa chica, yo perdona. Ah, pero fue esa misma noche con tu amigo en tu casa. Ah, exacto. Pues esto es nivel Dios. O sea, perdóname, o sea, ya es nivel. La gente no te aplaude esto. Oye, que tenía 14 años, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién de los dos? Yo. Dios, yo nunca he estado en un juicio por menores. Oye, ¿qué es lo más loco? Me encanta hacer esta pregunta últimamente. ¿Qué es lo más loco que ves tú en España? ¿Cuánto tiempo llevas en España? Cinco años. ¿Qué es lo más raro que has visto en España? Lo más raro que te parece como tradición nuestra. ¿Raro? Bueno, lo que más me llama la atención es que cuando salen en plan grupos de fiesta o lo que sea, las niñas van por un sitio y las niñas van por otro. Y normalmente, por lo que yo estoy acostumbrado... Porque vas a colegios de curas, de fiestas. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque los chicos y las chicas que van separados, dicen en grupos. Exacto, sí, sí. Sí, es verdad que en este punto somos muy católicos para esto. Ahora, nos juntamos y montamos las de Dios. O sea, es acojonante. A ver si hay que tener miedo, sobre todo en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. ¿Ese está en carnavales de Tenerife? ¡Uh! Eso se ve muy gomorra. Yo nunca he hecho un polvo allí de libre. Venga, dale. ¿A ver el libre? No. Bueno, aquí... Bueno, de repente... Lo único loco que ha hecho ha sido foñarse a la novia de un amigo. O sea, todo lo que has hecho es ilegal. Venga, yo nunca creo que me han estafado con un corte de pelo. Sí, señor. Bueno, un aplauso, por favor, a Héctor Grande. Llévate el vaso. Un aplauso. Gracias, tío. Vuelve cuando quieras. Muy bien. Gracias, tío, de verdad. Venga, vamos. Joder, macho. Mira, iba a esperar a que saliera más tarde el invitado, pero es que la pregunta... El yo nunca, que viene... Me viene muy bien. Yo nunca me he agarrado tal borrachera de despertar y no saber dónde estoy. ¿A quién le ha pasado esto? Yo, a mí me ha pasado. A mí me pasó. ¿A ti te ha pasado? Ahí ha pasado. Voy a presentar al siguiente invitado. De hecho, es que hemos estado hablando antes de eso. De que yo dejé de fumar hace poco porque me agarré una borrachera de no acordarme de nada. Y dejé de fumar, que dices tú, ¿por qué no dejas de beber? Poco a poco, ¿no? Poco a poco, no vayamos a volvernos locos. Entonces, la persona viene hoy, de hecho, habla de esto, es colaborador de Buena Fuente. De hecho, Buena Fuente que acaba ya, ha acabado. Su última colaboración fue ayer y se ha quedado en el paro tan rápido que acepta lo que sea. Entonces, yo, de todos los invitados, creo que es la persona que menos conozco a nivel personal, pero es de las primeras que me han amarao más rápidamente. Es una puta barbaridad que recibáis. Con un fuerte aplauso, es un referente en radio, es un referente en guión y es un grandísimo cómico. ¡Un aplauso para Gran Pérez! ¡Aznar! ¿Qué tal? Coge otro. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Coge uno de aquí, coge uno de aquí. ¿Esto qué es? Un condón de micro. ¡Hostias! ¿Pero usado o qué? ¡Oh! Estás manchado. Tío, que parece que me... que parezco Héctor con la... Con la novia de su amigo, tío. Es ven, director, quitar un condón y te salpica todo. Es que te digo, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Aquí bebiendo un miércoles, ¿eh? También tenéis problemas con el alcohol, ¿verdad? Hemos traído sin alcohol para ti. Gracias. Porque Cibeles también trabaja sin alcohol. Pues sí, pues sí. Yo me desperté en una bañera de la casa de una señora de 82 años que no sabía quién era. Te lo juro. ¿En serio? ¿Con dos cicatrices aquí de un riñón? Escucha, pues fue en Londres. O sea, que podía haber sido, te lo juro, tío. ¿Hablas en serio de esto? Te lo prometo, sí, sí. Yo viví en Londres un año y pico y tal. Y me fui allí a aprender inglés y a limpiar mierda y a emborracharme muchísimo y a probar todas las drogas que se podían. Y una noche bebí tequila con cerveza, que yo no lo había hecho nunca, tío. Y solo recuerdo eso. El primer chupito de tequila con una cerveza. Y me desperté al día siguiente en la bañera de la casa de una señora de 82 años que luego descubrí que era la abuela de una tipa con la que yo supuestamente había tenido relaciones sexuales. ¿En la bañera? Creo que sí. Pero la tipa no estaba cuando yo me desperté. Ni fue ese día, si era una hostia. Y ahí no sabía inglés todavía. O sea, ¿cómo le explicas a una señora de 82 años que estás en la bañera, que te has follado su nieta, creo? Imagino que era la nieta. Había quien... Raúl, no te voy a engañar, me follé a la vieja, me follé a la vieja. No, no lo sé, no lo sé. A lo mejor sí me follé a la vieja, no lo sé. No me juzguéis, hijos de puta. No me miréis. No me miréis. Coño, no pasa nada. Él se folló a la novia de su colega, ¿vale? Con 14 años. Con 14 años, no se puede ser más jefe, ¿eh? ¿Por qué te fuiste de allí si estás... Oye, tío, es que claro, antes te había visto sin luz y ahora te veo con luz, tío. Tienes el pelo... Es como el pelo de la polla después de ducharte o algo, ¿no? Es como... Pero además, justo después... Justo después, salir de la ducha y decir, joder, Raúl Masana, lo tengo aquí. Es verdad, pero a mí no se me va a caer, ¿no? Entonces... Efectivamente. No, tiene toda la razón, no pasa nada. Pero lo tengo todo pensado, me voy a poner pelo. He elegido pelo de Santiago Bascal, del pecho de Santiago Bascal. Me voy a poner pelo de Santiago Bascal aquí. ¿Qué es más cerrado que esto? Oh, eso no se cae en la puta vida, vamos. Eso levanta así el pelo, hace así. Un flequillo de la hostia, ya verás. Eso va a ser la hostia. Se levanta antes que tú el pelo. Sale el sol arriba a España y hace así el pelo. Es un flequillo que siempre va para allá. Sí, es un flequillo que se pone cara al sol siempre, sí. Hostia, mira, me parece la hostia. ¿Quieres que juguemos con alguien? ¿Tienes algún yo nunca? ¿Quieres que juguemos a un yo nunca nosotros mientras...? Hostia, es que tengo aquí uno, tío, espectacular. No lo tengo yo, pero es que lo he visto aquí, lo estoy leyendo. Tiene aquí un papelito. Aquí tengo una lista por si de repente se agotan, porque a veces... Yo nunca he roto algo, lo he recolocado y le he echado la culpa a otra persona. Yo se lo he hecho a esto. ¿Quién ha hecho esto alguna vez? ¿También? Si no. Vale. Tú a tu amigo, ¿no? Para follar. A tu amigo, ¿eh? Yo nunca le he roto limen a la novia de un amigo, ¿no? Y le he hecho la culpa a su hermano. Es que tengo uno, porque lo he leído y me ha... Yo nunca he roto un jarrón a una abuela de 82 años en Londres. Pues esto lo he hecho yo, tío. Yo curraba en la radio por la mañana, muy temprano, en un programa que se llama Andayar. No sé si lo conocéis, de los 40 principales. El Andayar hace ya unos años. Curría allí mucho tiempo. Son gente que a las 4 de la mañana va como si llevaran 10 gramos de farlopa en el cuerpo. Ya es una locura, ¿no? ¿Cuándo solo llevan 4? Cuando solo llevan 4. 10 para compartir, claro. Y entonces estaba ahí, y ahí vienen invitados, cantantes y movidas. Y yo ese día, ese día vino Melendi, de invitado. Melendi, ¿sabéis quién es? Es un fantástico cantautor. Y también tiene un pelo prominente. Ese pelo de Héctor no lo ha probado nunca. Busca la mentira en esta frase. No, no hay mentira. Todo lo que voy a contar es cierto. Entonces vino Melendi. Y Melendi venía a presentar unas movidas y era bastante reciente el tema del avión de Melendi. No sé si os acordáis que Melendi había estado en un avión, se había puesto súper pedo, había pedido pacharán y le habían echado del avión. Había montado un pollo de la hostia porque no tenían pacharán. Joder, pues bebe tuñitón y gilipollas, que tampoco pasa nada, que también hay allí. Y entonces el cabrón vino, hizo la entrevista y justo cuando Melendi se fue, en la mesa de mezclas... Qué guay, qué curioso, que en la mesa de mezclas esté Melendi al lado. Sí, mezclando. Y entonces yo estaba ahí y cuando estábamos comentando la entrevista de Melendi a mí se me cayó el café con leche en la mesa de mezclas. Lo que se supone es que eso es un cirio de la hostia, o sea, eso explotó todo. Bueno, ese día bajó la prima de riesgo, o sea, se fue todo a la mierda, ¿vale? Ahí empezó la pandemia. Y entonces se fue todo a tomar por culo y entonces el técnico llegó enfadadísimo. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Yo blanco de la hostia diciendo, madre mía, pero qué liada tal. Blanco llega el director de los 40, pero ¿qué cojones es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces yo dije, ha sido Melendi. Y se lo creyeron, tío. Porque le pega, Melendi le pega de ser un torpe, de tirarlo todo. Y ahí se quedó eso, tío. Y así que Melendi, en los 40 principales, se creen que Melendi se cargó una mesa, pero fui yo. Lo estoy confesando ahora mismo. Entonces esta historia es maravillosa, esta historia es puta maravilla. ¿Mola? Y en ese disco nunca fue número uno. ¿Nunca? Jamás, no, 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 tío. Nunca tuvo número uno de los 40. Hostia, me ha flipado, la historia es guay. Es muy loca, ¿eh? Joder. Ser hijo de puta. Digo por Melendi, no por... Sí, ya le vale. Yo lo hice bien. Jamás, joder, para una vez que se acercan... Lo más cercano que ha estado a la música ha sido romper una mesa de mezcla. Totalmente, sí, sí. Fíjate, no la ha roto con la música y la rompió con un café, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Lo que es la vida. Bueno, vamos a ver. Hostias. Ojo, ¿eh? Hostias. Yo nunca he estado en un sitio de intercambio de parejas. ¿Pero qué sois vosotros? ¿Qué habéis quedado? ¿Qué sois? Pero... ¿Qué sois? ¿Qué sois? ¿El club de par de la manada? ¿Quién sois vosotros? Oye, esto es un show de comedia. Aquí no vamos a follar, en principio, ¿eh? ¿Qué os han contado? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Pero sois vosotros? ¿Tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Tu colega? Venga, un aplauso. Ven aquí, sube, 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 sube. Ven aquí, ven, 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 ven. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga ahí. Venga. A ese ritmo, venga. Oye, tío. Te estoy viendo ahora y... ¿Y a ti por qué te cambiaron? No por quién, sino por qué. Intercambio de pareja. No por quién, sino por qué. ¿Cómo te llamas, lo primero? Goyo. Goyo. Espérate, Goyo, ¿eh? Goyo el de intercambio le llaman, ¿eh? Goyo, ¿eh? Goyo el fontanero. Sí, señor. Abogados Goyo. Abogados Goyo. Talleres Goyo. Goyo asesoría. ¡Ja! Lítico. Conocí a mi gestor Goyo en un intercambio de pareja. Es verdad. Cuéntanos cómo fue. Venga, yo nunca he estado en intercambio de pareja. ¿Has estado buena vez? Venga, qué cojones. Y me... ¡Con Goyo! ¿Te acuerdas de aquello? Belendi, Goyo, la vieja y tú. Exacto, sí. Efectivamente, sí. Cuéntanos, Goyo, tío. Cuéntanos tú, porque si no tendré que contar yo lo mío. Yo tenía 18 años, 19 años. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡Pilos a la mierda! Pero, tío, a los 18 años yo estaba aprendiéndome el príncipe de Belén de memoria, tío. Donde estaba trabajando, mi encargada, pues tenía 32. Y era en un fómana. Entonces... Y en vez de follar contigo, dijo, me ha conocido a otra gente. ¿Cómo lo vería, eh? No sé por qué le guste. Empecé a tener cositas con ella, pero no daba abasto. Claro. Entonces me llevó a sus sitios y... ¿Te llevó a sus sitios para follar contigo? ¿No podía llevarte a su casa, que es más fácil? Para hacer más... Para quedar con más gente. O sea, hacéis intercambio, pero íbais como absorbiendo parejas, ¿no? Íbais como tú y tú, al coche. Era algo poco así. Cuando íbamos, pues... Iban como carpeteros. Me interesa... Como carpeteros en la calle. ¿Conoces a Knur? Pues te puedes follar a este. Se te ha caído una sonrisa. ¿Quieres follar con nosotros? ¿Cuánta gente ha sido el máximo, el tope en el que has estado? O sea... Hostia, espérate. ¿O no vas a jugar a esto? Yo nunca he follado. Yo nunca he hecho un trío. Bueno, como ni hagas hecho un trío, Goyo te va a dejar de aquí ahora mismo. Venga, yo nunca he hecho un trío. Goyo... Venga, claro. Venga. Venga, venga. Esto sí, vamos a fliparnos un poco todos. Venga, va. Uy, qué canallas somos. Uy, 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 uy. Venga, va. Ahora Goyo nos gana todo el rato, ¿vale? Sí, sí, total. Yo nunca he follado con... Éramos cuatro. Éramos cuatro. Venga, va. No, cuatro no. O sea, aunque lo sean, no somos Goyo. Entonces... Éramos cinco. Pero Goyo, tío. Goyo, el COVID. ¿Estabas tú también, Héctor? No, estaba su colega, su colega. Escúchame una cosa. O sea... ¡Espera que haya seis! ¿Seis? Cinco. Bueno, cinco. Un aplauso, por favor. Esto es acogonante. Muy bien, Goyo, ¿eh? Hostia, Goyo. ¿Y qué pasó después? Cuéntanos. Hombre, pues que empezó el COVID. Fue el COVID y alguna otra venería que todavía no conocemos, pero que ha llegado a Madrid gracias a Goyo, claro. Se me estáis dando a la tenera en suelo. ¿Qué pasó? Pues que me... Sí, eso es verdad que tengo que resolver esto. Sí, por favor, ¿qué pasó? Que me hice... Me fui haciendo mayor. Era más. Entonces yo ya sabía suficiente y me busqué... ¡No me hubiera en Londres! Me busqué otras cosas. Y ahora ella es la vieja del Titanic. ¿Sí? ¿Alabas de allá? Es la vieja de él. Es la vieja de Londres. Es la vieja de Londres. Es la vieja de Londres. Escúchame... ¿Tienes pareja ahora? No, amigas. Claro, muchas, todo el rato. O sea, jodió. Debes tener el Facebook petao. Ya. El Facebook por la edad. El Facebook por la edad. Soy de la vieja juera, WhatsApp. Escúchame. Me enseñe. Pero perdona por inexperiencia y tal, porque yo solo fui una vez a mirar. ¿Sabes? Eso dicen. Ah, ¿pero no follaste? Yo sí. Ah, vale, vale. Pero... Luego te has encontrado con gente con la que has compartido ese tipo de números corales. Yo nunca me he encontrado en un centro comercial con alguien que he empotrado... Que iba con otra persona. Con otra persona. ¿Te has escuchado nunca? Llevabas máscara... Tienes razón Ayuso y no te encuentras con los ex ni con la gente de los cambios de pareja. Cuando entras a las habitaciones no se ven las caras. Claro. Solo agujeros. Joder. Yo nunca he sentido el pulgar de un desconocido en el ano. Joder. ¿Ya está? Pues yo estaría muchas gracias. Un aplauso a Goyo, que ya está. Dios mío, es genial. No, no, es así. Ay, Goyo, Goyo. Eh, tío, vea... Te descuidas, este Goyo. Goyo, Goyo, qué maravilla, eh. Esto está molando mucho, tío. ¿Tienes algún yo nunca para lanzar aquí a la mesa? Mira, vamos a... Es que está muy guay los invitados. Es que ha pasado una cosa. Ha pasado una cosa muy curiosa. De hecho, hoy pienso que esto es todo... Hoy soy la marca blanca de todo. Quiero que sepáis, ¿no? Esto es lo más parecido a un late night guarro, esto. Sí. Soy la resistencia, mal. He traído al invitado menos famoso de Buenafuente. Efectivamente, sí, señor. Pero nos hemos encontrado a la persona menos famosa de la casa de papel, que está en esta sala. Un aplauso a Carlos. Por favor, ven aquí. Vamos ahí. Vamos. Es que me ha flipado. Es que es flipante. Hemos tocado techo hoy. Miradlo. Vamos. ¿Lo reconocéis o no? ¡Dios! ¿Lo reconocéis o no? Mola porque... ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Es lo que te llega por Aliexpress cuando pides a Jovic. Claro, todos queríamos al profesor y a Buenafuente y he conseguido esto. No ha podido ser. Hostia, tío, qué guay. Somos Willy Toledo, el profesor y Buenafuente. Ahora mismo somos... Totalmente. Somos todo mal, pero es guay. Willy Toledo nos ha puesto una chaqueta en su puta vida. Tengo que una camiseta, una chaqueta que se ha hecho cosir a mi lado. Willy Toledo yendo a un juicio, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Tío, qué ilusión nos ha hecho. Nos ha hecho mucha ilusión, tío. Espero no decepcionar mucho ello. Bueno, Elias, Carlos, si conocéis, ¿quién ha visto la Casa de Papel aquí? Que levanten la mano. O sea, ¿quién no la ha visto? A ver, tristes. Os hago un resumen súper rápido. Goyo, Goyo, lo sabíamos, Goyo. Los tuyos... Goyo es que la ponían en el local de intercambio, ¿no? Estaba follando. ¡Joder, Tokio, tía, estás loca! Entonces, claro, ¿cuál era tu nombre? ¿Tú has un nombre, además? Miguel de Totana, Murcia. Es una puta madre. O sea, no tengo otra frase en toda la serie. Todo el tiempo es... Miguel de Totana, Murcia, Miguel de Totana, Murcia. Tú eres, si no me equivoco, el rehén que habla con el jefe de los rehenes, que es el Arturito este, que es el... Bueno, Artur no es jefe, nada. Bueno, es un subnormal. Me encanta, porque de repente esto parece un encuentro de fans. Pero es el que hace, del amigo subnormal del más subnormal, ¿no? Exactamente. Vale, vale, vale. ¿Cuántos episodios hiciste? ¿Cuántos? He hecho tres temporadas. He hecho las tres temporadas. Pero es que ahí los tiran todo mucho, ¿eh? Sí, es verdad. Estiran el chicle. También vamos a... Venga, yo nunca pienso que no sobran temporadas a la Casa de Papel. Hostia puta, vamos. Bebe, 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 bebe. ¡Te quiero fuerte ya! Ten mi equipo, Carlos. Venga, vamos a jugar con la Casa de Papel. Espera, ¿tienes algún tipo de contrato o ya te la has sudado? O sea, tengo contrato todavía. Ah, bueno, entonces vamos a jugar. Tienes contrato, ¿no? Venga, va, pues una pregunta suave. Perdame, Carlos, es que esto es un regalo. A tope, a tope, a tope. Espera, yo nunca pienso en el directivo subnormal de Antena 3 que le dijo que no a la Casa de Papel. Es verdad, estoy de acuerdo contigo. Hostia, ese pollo, ¿eh? Que vio la Casa de Papel y dijo… No lo veo como idea, es verdad. Yo también lo veo. Eso yo no lo acabo de ver, tío. Se ha arrepentido, ¿eh? Se ha arrepentido, ¿eh? Espérate, tú sí, coño. Coge la tuya tú, que me estoy volviendo loco. Escucha, yo no tengo medio kilo en el banco. Vale, vale, estoy intentando saber cuánto dinero tienes. Yo nunca he pensado que… Yo nunca tengo medio kilo en los bolsillos, Raúl bebe. De dinero, de dinero. De dinero. ¿Qué pinta de yonki me ve la gente? Pinta ahí la voz, tío, que tienes una voz, nene. Escucha, yo nunca he pensado que me han pagado poco para el pelotazo que ha pegado la puta serie. Ay, dale, dale. Venga, 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 ya está. Claro que sí. Es verdad. El tipo ha cogido lo que ha aprendido en el rodaje para ir a robar un bancaja. Me han pagado tan poco que voy a hacer un atraco de verdad ahora, ¿no? A una farmacia. A una farmacia. Hostia, qué guay. ¿Tienes a un yo nunca más para…? Hostia… ¿Tienes a un yo nunca? Daos el puto justo. Alguien que hace un yo nunca este personaje. Hostia, yo… Oye, cuéntame la experiencia. Es una… La experiencia es guay, ¿no? Es muy guay, pero es muy triste haber salido… La verdad que sí, el final es súper triste, tío. El final. No, es muy triste haber salido en una serie como La Casa de Papel, internacional, súper tocha, y que me conozcan más por ser el primo de Harry Potter, que por… Que por haber salido en La puta Casa de Papel. ¡Qué maravilla! La verdad que sí, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Claro. Hay algo ahí, ¿eh? Hay un parecido, ¿eh? Hay algo ahí de… Si Harry Potter y Makulai Culkin hubieran tenido un hijo… Y ese hijo hubiera sido amante de la bollería. El primo, el primo en la peli, la primera peli, el primo… El primo, el primo. El primo tiene ese da un aire también. Sí, sí, sí. Y… ¿Te han invitado a Movidas luego de La Casa de Papel? Yo como dato, yo como preguntas, ¿qué hago? Porque… Me han invitado a Movidas de la… Tiene que ser los últimos estrenos, las premieres. Sí, sí, sí. A todas. Sí, sí. Sí. Escúchame, ¿sabes qué? La semana pasada estuvo Úrsula Corberó. En… En Jimmy Fallon. En Jimmy Fallon. En Jimmy Fallon. Y… Y tú estás aquí, ¿eh? Oye… Os digo una cosa… Pero está aquí… Lo prefieres, ¿eh? Estoy mucho mejor que en Jimmy Fallon. Claro que sí. ¡Me hay que ir! ¡Que no hay que ir! ¡Me hay que ir! ¡Joder! ¡Yo nunca, joder! ¡Yo nunca he estado en Yo Nunca! ¡Yo eso es! ¡Sí, señor! ¡Cómeme la polla, Jimmy Fallon! ¡Cómeme la polla! ¿Quién eres? ¿Quién te cree? ¡Hijo de puta! A ver, Raúl, de poder elegir entre que te coma la polla a Jimmy Fallon o a Úrsula Corberó. Acabas de elegir a Jimmy Fallon. O sea… No, elijo a él. Ah, elijo a él. De Totana, Murcia. A él, a él. Con gollo haciendo fotos. Vale, vale. ¡Qué ilusión me hace verte. Hostia, muchas, tío. ¡Ah, ya está bien, tío! Tenía muchas ganas. Me gusta mucho lo que hacéis. Gracias, tío. Lo que haces tú también. Muchas gracias. Tienes… ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Esto hay que hacerlo ya como si fuera ya la hostia esto. Sí. ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Cuéntanos, Carlos. Bueno, ahora tengo cosas por ahí, pero… Pero ahora mi próximo proyecto es el Yo Nunca. Pienso venir como colaborador. Vente siempre que quieras. Todas las semanas. Si estoy aquí, vente siempre. Si tú quieres… Bueno, esto lo vas a estirar más. Esto lo vas a estirar más… Espera, que me parece de puta madre. Cuidado, eh. Esto hasta que ya… Todas las semanas. Hasta que quiten la serie en Netflix… Hasta que cierren YouTube. Hasta que cierren YouTube. Vale. Vente cuando quieras. Todas las semanas. Pues me hacían una ilusión de la hostia. Todas las semanas. ¿De verdad? Te puedo decir todas las semanas durante… Todas las semanas. Te dan una frase y las tiras como en la casa de papel. Eso te iba a decir. Esto se va a hacer más largo que el atraco, nene, eh. Vamos a calmarnos. Todas las semanas. ¿Qué te parece si en la despedida hacemos el ruido de Netflix cuando se apaga? Cuando te vayas, tío. Hostia. Qué guay, tío. Aún yo nunca más, de verdad. Daos el puto gusto. De verdad. Este señor, de repente, va a desaparecer… Una estrella internacional. Esto es la estrella internacional más tocha que vais a ver nunca. Esto ha tenido más audiencia que todo lo que ha pasado por aquí este año. Este señor… Sí, sí, sí. Le ha visto Madonna. Sí, sí. Se acuerda de Tokio, pero le ha visto a él también. Madonna, cuando está en casa en una cena, dice… ¡Yo soy Miquel de Totana Murcia! ¿Y es él? Sí, sí. Es que es muy tocho, tío. Muy heavy, sí, sí. Me lo juntaba yo con este programa hoy. Joder, tío. Esto es precioso, Nel. ¿Quién eres, Madonna? ¿Quién eres? Porque tiene los frases. Madonna, fuck you, Madonna. ¿Quién eres? Todas las semanas y Totana Murcia. Y así se hace una carrera. Hostia, tío. Esto es precioso, Nel. Pues ya estaría… Ya está un yo nunca… Tú sabes ahora, tío, en el vídeo de YouTube de este yo nunca… Cuando haya alguien de República Dominica de… Oh, a este tipo yo lo vi en la serie de… Comentarios, de repente, de Finlandia. Diciendo… Claro, este se folló a mi ex. Sale Goyo. Sí, sí. A ver. Mira que hay una cosa… Quiero que la gente sepa que cuando la gente entra aquí… Aquí nuevamente ponemos… Eh… ¡Chaber! Aquí nuevamente ponemos… Mandar callar me parece acojonante, eh. Sí, eh. Un padre empadado, eh. Un padre empadado. ¡A ver! ¡Niño! ¡Los de quinto A! ¡Al autobús! Ponemos nuevamente una… Aquí, al principio, ponemos… No hagáis preguntas sexuales, ¿no? Ya ha habido ya. Un intercambio de parejas, follarse al mejor amigo de no sé quién. Y ahora… Yo nunca he follado de pie. Sería la hostia que fuerais los tres. Si ya fuera tu amiga ya… Que ahora fuera ella, ¿no? Sería como… ¿Quién ha sido? Hostia… Acaban de señalar un señor en silla de ruedas. Me parece… Hay que decir que el chiste ha sido bueno. Hay que decirlo… Un aplauso, por favor. ¡Oh! ¡Maravilloso! El chiste ha sido bueno. Hay que decirlo… Tío… Son amigos, ¿eh? Mucho menos… Tío, pero escucha, levántate y cuéntanoslo. Es broma, es broma. Joder, si tú has hecho el chiste ya… Me van a echar… Me van a echar del canal, te lo juro. Hostia, tío… ¿Tú sí que has follado de pie? Sí. Ah, bueno, claro. Hostia… ¿A quién? Yo nunca he ligado por ser de la Casa de Papel. O sea, has tenido que ligar con eso. Has tenido que ligar con eso. Has tenido que ligar con eso. Moríos de puta envidia. Mira. Sin ir a sitio, Goyo. Mira qué tienes. ¿Tú has ligado por la Casa de Papel? ¿Con qué frase? Antes no he ligado. Súbete el micro, súbete el micro. Claro, tío. Antes… Antes no he ligado. Antes no he ligado. A mí la Casa de Papel me ha solucionado la puta vida. Nos ha jodido. Que al final del atraco dijo… El dinero no me ha llegado nada, pero me llevo una mamada de puta madre. Ni un duro me ha llegado por Bizum, pero oye… Una alegría… ¿Por qué no hacemos un podcast los tres? Y el profesor dice… Y el profesor dice… Ese era el plan. Ese era el plan. Ese era el plan. Que tú follaras. Un flashback con Berlín y todo ahí. Podemos centrarnos, por favor. Estamos intentando… Hostia… Yo nunca… Ahora cuando os cuente que no he visto la Casa de Papel… ¿No? No. Tampoco te pides nada. Entonces… Me ha encantado. Yo nunca me he aguantado un pedo. Nunca… Yo nunca me aguanto un pedo porque he entendido como que hay que acabar la frase. De colorear sin salirte. ¿Has ido ahí al fondo? Eso porque tiene uno ahí ella. Claro. Tú aguanta ahí. Me tienes que dar seguidores. Estoy quieto. Entonces… Aguanta ahí. Aguanta ahí. Tenemos una careta de Dalí, producción. Yo nunca… Yo… Es verdad. Mira, esto yo estoy haciendo todas las semanas. Que alguien vaya a un bazar. Todas las semanas que viene alguien… El otro día vino gente que ha hecho una peli. El otro día. El otro día vino la de producción. De la que había hecho otra peli. Y siempre les digo grabar a cámara. Gracias por hacernos número uno. Por si de repente el año que viene lo estrenan, lo petan. Y han estado aquí… Y son número uno. Y puedo recuperar el programa. ¿Sabes? Como si fuera cosa mía. Claro. Entonces puedes decir gracias por hacernos la serie más vista de la historia de España. A esta cámara. A esta cámara. ¿Tú qué sabes de esto? Es una cámara muy buena como las que teníais vosotros. Con esta se grabó un piloto de la casa de… De papel. Sí. Sí. Reciclable. Gracias. A todos. A todas. Por hacernos número uno. Estamos contigo. Todo empezó aquí. Todo. Empezó aquí todo. Todo. El COVID lo empezaron ellos. Claro. Ellos follando. Yo nunca he copiado o he pagado al profesor para aprobar un examen. Al profesor siempre. Al profesor. Yo nunca he copiado. Como aprovecha cualquiera este. He copiado siempre. ¿Cuántas veces te ha hecho el chiste de… Ey, tenemos un plan. ¿Cuántas veces te ha hecho esto? Tú serás Murcia. ¿Cuántas veces te ha hecho esta mierda? Murcia te crea. Es que a mí me dicen más… Tú eres el primo de Harry Potter, ¿no? Hostia, tío. Es triste. ¿Quién ha puesto esto del examen? Yo nunca he pagado o he sobornado a un profesor para un examen. Nos hemos callado ahora. De repente es ilegal todo, ¿no? Ahora de repente, ¿eh? De repente nos hemos ponido muy arriba. Nos ha parecido que copiar en un examen era demasiado. Me ha haciado grave después de todo lo que se ha dicho aquí, ¿verdad? Porque copiar en un examen no. Mira, le han dado el otro hasta que salga alguien, ¿eh? Yo nunca he vivido alcohol después… He vivido alcohol después de vomitar. Mira, o sea, eso es una tradición en mi pueblo. Pero bueno, por favor. Es que… Escúchame. En el bautizo de mi hija. No te digo mal. De la copa… De la pila bautismal. De la pila bautismal. ¿Quién ha puesto esto? Dame luz otra vez, que parece que la gente… ¿Quién ha puesto esto? Es tímida, ¿eh? Yo voy a jugar aquí con todo Dios, ¿eh? ¿Ha sido tú? Yo nunca he dejado tirado a un colega en el bautizo de su hija. Es que está aquí el amigo. En el bautizo de mi hija. He sido yo. Hostia, va a ser lo más humillante que he hecho en mi vida. ¿En serio? Sí. Además, es que está ahí. ¡Oh! Te tienes que ir. Te tienes que ir, Carlos. Te tienes que ir, Carlos. Un aplauso a Flavio, por favor. Sube. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un aplauso a Carlos, por favor. Nomación grande. Cucum. Desde la Casa de Papel. Cucum. Para nosotros. En directo, ¿eh? Gratis. Guau. Y de… Hostia. Y de un famoso a una rencilla personal, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Flavio? Hostia. ¿Quieres que me ponga yo en medio? No, no. Vendría bien. ¿Eh? Vendría bien. Flavio, esto es verdad, ¿eh? Esto es cierto. Flavio es amigo de… Hostia, ¿tienes una cara de sicario, tío? Tranquilo. Tengo los de la segunda fila ahí. Ya, ya, ya. Hostia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Tú estuviste en casa de José Luis Moreno, confiesa. No, pero trabajé para él. Ah, hostia. Sí, pues realmente seguro sí, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Nunca le he visto la polla a José Luis Moreno. Oh, vale, vale, vale. ¿Cómo que no? Suele estar delante. La busqué en YouTube. Que, Flavio, es verdad, lo cuento yo, lo que hay que contar tú, lo cuento yo. Cuéntalo tú mejor. Eh, es que… Para yo entenderlo. Es que me parece horrible. ¿Cuántos invitados? Es que eran muy pocos invitados encima, ¿cuántos eran? Como veinte. Claro. Entonces, me invita… Sí, gracias, ayuda, es que me agobia mucho esto. Entonces, quedamos para… O sea, nos invitan al bautizo de la niña un lunes. También hay que decir que… ¿Quién coño hace esto un lunes? A mi favor. Pero fue un puto lunes que era puente. Es que un lunes no bautiza niña. De repente, era puente o yo cambié… Yo cambié una clase a un martes, yo doy clases y la cambié el martes. Y yo pensaba que era… No sé. El caso es que yo… ¿De qué edad clases? ¿De foñatría? Estoy de… Estoy del ascensor. Es que tengo una imagen del ascensor. Nadie sabe de qué edad clases, pero bueno. Subiendo… No voy a hablar de esto. Entonces… Estoy sin el ascensor, tío, y digo… Y cerrando el ascensor a mi mujer. Adiós. Y digo… El bautizo de la niña de Flavio. Y se cierra ese ascensor… Cucu. Dieciocho llamadas perdidas. Y fue como… Es que no hay excusa. Es que se me olvida un bautizo es lo más feo del mundo. Decir que se me ha olvidado… Es que se me olvidó, Flavio. Yo lo siento mucho. No pasa nada, tío. Yo lo siento mucho. Te quiero mucho y lo siento mucho. Yo te perdono, tío. Sí, nosotros también. Yo te perdono, sí. Pero porque si la has bautizado… Nunca hemos ido a su casa. La misericordia… No han vuelto a mi casa, claro. Normal. No han vuelto. ¿Ha huelido hoy? Aparte es que si hubiera ido él… A decírmelo y se va ahora. Si hubiera ido él, no la bautizan a la chiquilla, tío. Sí, nosotros queríamos a la mujer y a las niñas. Oye, en el anticristo hasta aquí no se puede bautizar. Y yo voy a la bautiz y digo… ¡Viva los novios! Nada más llegar. ¿Quién es el padrino? ¡El padrino soy yo! No, no, no. Aquí no se bautiza nadie. ¡Echame a las niñas, padre! Sí. Vamos, no lo ven claro. Hay que decir que a la boda tampoco fue. A la boda tampoco. ¡Porque se casó en Ucrania! ¡No me cojodáis, eh! Si no voy a la boda, al menos me se lo bautizo, que era en Madrid. Ya. Cuántos días que no había escuchado. Pero escúchame, Flavio, a tu funeral va a ir. No te preocupes. Espero poder ir yo al suyo antes. Bueno, tienes pinta de que lo vas a provocar, la verdad. ¿Qué es pasado mañana? Sí. Ya tengo el sitio, ¿no? Está reservado ya. Esta noche. Joder, nene. Mirad que se ha zumbado a la novia del amigo. ¿Cómo te está mirando? No, no, yo no digo nada. La has contratado a él. ¿Este es otro sicario? Sí. Eh, jugamos a un yo nunca más, ya que estás aquí, Flavio, ya que has venido a hundirme el día. Vamos a jugar un yo nunca de los que hay aquí. Esto es un carrusel de emociones. Yo estoy flipando. ¿A qué mola mucho este programa? Joder, tío. Mira, yo nunca me he hecho pasar por alguien que no soy. Bueno, esto es maravilla. ¿Tú has hecho esto una vez? Yo no, tío, yo no. ¿Cómo que no? ¿Te apellidas a Aznar? ¿Un familiar o algo? Pero no me he hecho pasar por él. Mi padre sí. Yo una vez por culito le doy para entrar en un longarito. Hostia. Y me hicieron caso. A mí en Valencia me llaman Malafuente. Como parece... Como me parezco un poco y tal y... Lo que pasa es que... Malafuente es como el negativo. Él es morenico. Malafuente. Es el mejor... Es el mejor apodo. Yo digo, eh, hijoputa. Y así... ¿Y tú por quién? Yo no he bebido. Ah, joder. ¿Quién ha puesto esto? ¿Qué le había preguntado? ¿Quién se ha hecho pasar por él? Podéis levantar la mano, eh. Ah, tú. El de la Casa de Papel, ¿no? Pero Carlos, ¿de verdad? ¿Qué te has hecho pasar? ¿Por el rehén de Murcia? De otra serie. De otra serie. Por un camarero de Los Serranos. ¿Por qué hiciste? ¿Qué pasaste? Sí, hombre. Yo soy Fran Perea. Entendid por qué está lleno esto, ¿no? Esto es una puta fantasía. Esto es un juego de beber. Yo nunca me he hecho pasar... Bueno, espérate. De repente, mira, podéis leer este vosotros. A ver. Mira. Que salga. Que salga. Flavio, prepárate para irte. O sea, léelo o léelo tú. A ver. Dime que no es guay esto. Flavio, dime antes de irte que perdonas a Raúl Massana. Por favor. Yo nunca he perdonado a Raúl Massana. No me perdona. Tío, perdónale aquí ahora, tío. Que quede grabado. Sí, por favor, que quede grabado. Yo nunca voy a perdonar a Raúl Massana. Sí. O sea, que sí lo vas a perdonar. Bueno, bien. Es bonito. Yo nunca así, coño. Pero no he dicho que lo voy a pagar. Espérate. A lo mejor puedes beber en este juego. Espérate. La pregunta es guay. La pregunta. Yo nunca me he hecho pasar por sordomuda para que no me pararan los carpeteros azules de Gran Vía. ¿Quién ha puesto esto que es puta maravilla? Tú, eh. Venga para acá. Por favor. ¿Has hecho un aplauso enorme, por favor? A ella y a Flavio. Te quiero, amigo. Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal, mala gente? Dame más condones de micro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea. Vienes con Carlos, ¿no? Ya. Cógelo, cógelo en la mano, cógelo en la mano. Que si no, no te... Si cógelo con la mano, acércate a la boca. Mira, si quieres, te puede... Goyo te... ¿Qué haces con el puño? Choca. Quedo raro esto. Cógelo, mira, cógelo así. Mira, cómo lo hace Goyo cuando va... Ahí está. Perfecto. ¿Cómo estás? Mira, toma. Coge un condones de estos. Coge un condones de estos. ¿Cómo lo hace Goyo? Espera. Ahí lo tenemos. Oye, pues yo no... Hemos despertado, Andrea, de algo... Lo de Sordemud, lo de hacerme pasar por Sordemud no lo he hecho nunca, pero yo... Hay una cosa que seguro que hemos hecho todos, que es decir, tres frases, tres palabras que te eximen de la obligatoriedad de pararte, que es, ya soy socio. ¡Ja, ja, ja! También. Es muy guay. Greenpeace, ya soy socio. Ya soy socio. Ya soy socio. Ya soy socio. Es verdad. El rayo vallecano, yo ya soy socio. Ya soy socio. Ya soy socio, sí. Cuéntanos, ¿te hiciste pasar por Sordomuda? No, es que... Es como que... Con el tiempo he intentado como... Hacer... O sea, como técnica. Es decir, ¿cómo puedo yo...? O sea, a mí ya me han convalidado Matrix, desde donde vivo hasta Fuencarral. Claro. Porque están como en todos los lados. Hacéis buena pareja, ¿eh? No se puede ayudar tanto. Y no puedo. Entonces... No se puede ayudar tanta gente, claro. Entonces yo empecé con auriculares. En plan, estoy escuchando música. Invisibles. Claro. Claro. O de repente hablo solo en plan, me estaba llevando mi madre, ¿verdad? Claro. Hasta que dije... Sordomuda. Vale, pero... A ver. Estaría guay que un día alguien sepa hablar lengua de signos y te revienten. Y te revienten. Y te revienten. Y dices... ¡Hostias! Pero escúchame. Con las auriculares. Pero... Y cae con las auriculares. Pero Sordomuda... Me encanta hacer el Sordomuda. Sordomuda... ¿A qué nivel? O sea... Por ejemplo... Yo llego y digo... ¿Lo puedes hacer? Disculpa. ¿Tienes un minutito para ayudar a los niños que se mueren de hambre en África? Sordos. ¡Ap-ap-ap-ap-ap! Ok. Ok, ok. Esto es una puta fantasía, oye. Dime que no es maravilloso. Hostia, pues fíjate que... Creo que eres la peor persona que he conocido nunca, la verdad. Es que... No, es broma. Es que tiene una vecina Sordomuda. ¡Ay! Que no ayude nunca. Yo aprendía. Y le preguntarse... ¿Cómo se dice que te follen en Sordomudo? Yo es que me podía ir hoy y trabajar aquí. Hostia, es que guay. Me parece muy chunga esa, eh. ¿Qué haces? La otra persona se queda rota, claro. Oye, por si hay sordos en la sala, ponte el micro aquí. Vale, perdón. Hostia, ¿quieren hacer un yo nunca a la mesa, ya que te has venido muy arriba? Venga. Venga. No, ahora... En castellano antiguo. Hostia, qué mala gente, tío. Hostia, qué mala gente, tío. Porque ellos lo ven y no saben de qué va esto. Entonces, en ningún momento hay nada de... Hostia... No hay ofensa en ningún momento. No, no hay ofensa. No hay ofensa... Eres la peor persona que he conocido y he trabajado en Movistar cuatro años. Voy a beber por sed, eh. Venga, eh... Venga, lancé un yo nunca a la mesa. No, no bebas hasta que no lancé un yo nunca. Lanzándonos uno. Porque parece que molas. Uno de los que tú quieras. Aquí hay escritos, eh. Por si en el momento hay que leerlos. Ah, vale. Porque lo lanzamos por si... Ah, sí. Por si viene una mala gente y tal. ¿A este te gusta? Venga, léelo. No, no, no. Espera. Esto va picadito, eh. La gente... Este. ¿Pero léelo? No, no, no. Tampoco. Bueno, espérate. Eres un poco indecisa, eh. El sordo muda. Yo nunca he llorado... El guapo, virete. 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 Léelo. Pero léelo. Yo nunca he llorado para librarme de algo. ¿Pero cómo no vas a haber hecho eso si has hecho el sordo muda, tía? Claro, llorar es facilísimo para ti. Pero escucha, yo me miro, yo me miro. Vamos, yo... Yo paso en un avión. Me he contado una vez. No, yo no, yo no. Cuéntanos. ¿Para qué? O sea, tú eres un poco... ¿No? Que nunca asumes nada, ¿no? En la vida, ¿no? Es como en cuanto puedes, te haces la sordo muda, lloras, ¿no? Pegas a alguien. El caso es echar mierda a otro lado. Estoy pensando que está a punto de ponerse a llorar para librarse de esto. Cuéntanos. Es que una vez hice un musical cuando era muy pequeña y no me sabía la letra de la música. Claro, hacer un musical, claro. Y no era plan de... Quedaba muy raro. ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ayúdeno! 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 Creo que es el principio del Rey León, pero no estoy muy seguro. ¿Que no molaría hacer un musical? Joder, tío. Me acaban de echar de Movistar. Lo hubieras reventado mucho más. A lo mejor el musical de Mecano se lo hubiera hecho torando a los hordomudos. De Mecano, ¿eh? Sí, sí. Torando a los hordomudos. ¡Ay, mujer! Torrando así. Entonces, pues, me puse a llorar. ¿En escena? Sí. Hostia, y quedó súper creíble y ganaste un collar. Claro. Así empezó Blanca Suárez. Así, sí. Fácil. Así cogieron a tu amigo en el casting de la Casa de Papel. Así cogieron a Carlos. No me maté mucho yo. Muy bien. Pues vamos a leer otro y si vemos que mola mucho, te vas. Si no, te aguantamos aquí un rato, ¿eh? Eh... Joder, ha sido maravilloso, ¿eh? Joder, yo sí he hecho esto. Joder, léelo tú. Mira, va. Mira, léelo, léelo y bebe, léelo y bebe. Si lo has hecho... Si lo has hecho... Yo nunca he besado después de vomitar. ¡Hombre, por favor! ¡Que no! ¡Que foco! ¡Que foco yo sí, ¿no? Claro que sí. Mira, es el buen momento para tomar cibeles castaña, porque ahora es el momento. Y al revés también, viceversa, ¿no? Y al revés también, viceversa, ¿no? Besas y vomitas y vomitas. Y al revés también. Y al revés también. Yo nunca me he comido una chuleta en un examen. O sea, me parecía la hostia. ¿Me la he tragado? ¿Tragado? Yo sí. ¿También? Joder, hija, de verdad, vaya vida. Hostia, espérate un momento, porque ha habido aquí una pequeña confusión. Yo nunca me he comido una chuleta en un examen. Ah, no, no. Una chuleta no. Que te has comido en un examen. No, sí, sí. Yo me he comido una chuleta. Yo también. Ah, vale, vale. Yo no, yo no. Estaría voy a decir que era en Masterchef, señora hostia. Yo no, porque las chuletas me las hacía... ¿Sabes estos gilipollas que con un compás hacían un tema entero en un bolibic? Pues comerse un bolibic no es recomendable, la verdad. Entonces, no. Como mucho por el culete, pero... Yo no se la estiaba la otra. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha puesto? ¿Lo has puesto tú? ¿Y lo has hecho? ¿Lo llegaste a hacer? ¡Un aplauso a nuestra amiga! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón, eh! Es maravillosa. ¡Adiós! 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 ¡Ciensa en Save the Children! ¿Hay más? ¡Adiós! Bueno... Sí, coño. ¿Qué quiero que quieras? ¿Te recuerdo o qué? ¡Tiene gluten! ¡Tiene gluten! ¡Joder, la Cibeles! ¡Muy mal, eh! ¡Me cago en la puta! Eh... Olgui, ¿estás por ahí? ¿Pide una cerveza con gluten? ¡Sin gluten, por favor! ¡Sin gluten, no! ¡Sin gluten! ¡De la otra marca! ¡De la marca que sí lo tiene! ¡Yo nunca he muerto en el Beer Station! ¡No! ¡Y que no es Cibeles! ¿Sabes? Esta es la publicidad que tengo ahora mismo. ¡Hola, Cibeles! ¡Vamos espabilando! Bueno, creo que hay gente de Cibeles... ¡Se va a pasar a Neptuno! ¡Aquí la colega! ¡Hay gente de Cibeles hoy! ¡Hay gente de Cibeles! ¡Hay gente de Cibeles aquí hoy! ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¿No tenéis sin gluten? ¿Qué cojones pasa con tu vida? ¡Ay! Estamos en ello. Ahora mismo estáis en ello. Te jodé. Gracias. De verdad, ¿eh? Mira, aquí la tienes. ¡Que no salga la marca! Yo esto lo corto luego. Claro, esto... Venga. Habíamos dicho que yo nunca me he comido la chueta a un examen. Cuéntate, ¿tu nombre era? Una de las bebés... Lidia. ¿Lidia o Iridia? Como los toros. ¿Lidia? Bueno, también como Lidia Bosch, quiero decir que... También. También hubiera sido más fácil. Claro. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué estudiabas? Pues yo creo que la ESO. ¿La ESO? Sí. ¿Y a qué sabía? Pues estaba ahí toda arrugada. Claro. ¿De qué era el examen? De historia. Claro, también lo entendemos. Ahí entendemos... Claro. Soy de ciencias. Te iba a preguntar si recordabas algo del examen, pero obviamente no. No, no, no. Y venía el profesor y no podía tirarla, pues me la comí. ¿Y te lo tragaste? Sí. Sí. ¿Y llegaste? ¿No entorabas? ¿Verdad? ¿Que cagaste un giorno con estudio? Ya no. Si alguien en YouTube entra sin saber el contexto... Y me lo tragué. Y te la comiste y te lo tragaste... Sí, es verdad. Es cierto, ¿eh? Me la tragué. Llegó el profesor y me lo tragué. Y antes han visto a este en la foto, ¿sabes? Señora, hostia, ¿eh? Y de repente es como... ¡Guau! Un saludo a Madonna. Un saludo a Madonna. ¿Qué pasa a Madonna? ¿Qué pasa a Madonna? No es nadie. Ven toda la semana a Madonna. Hostia, y... Voy a hacer una pregunta muy cochina, si no me... Venga, un tío nunca. Sin gluten. Vale, sí. Yo nunca he mirado en mi mierda a ver si había un troncito de papel. Esta es la temporada buena de la casa de papel. Esta es la buena, esta es la buena. Ese era el papel bueno. ¿El profesor? No, no, mire. No, no. Eso fue para abajo. Y ahí está, en las cloacas de Madrid. Los reyes visigodos. Claro. Y el COVID. Hay ratas que le saben... Y coca. Y mogollón de coca. Hay ratas cultas. Hay ratas cultas. ¿Ratas cultas como dibujos animados? Sí, sí. Papel sin gluten. Hay papel sin gluten, es guay. A lo mejor de ahí viene todo. Es verdad, el papel sin gluten, porque a lo mejor vino ahí todo ese día, claro. No sabemos, ¿no? No sé, yo puedo preguntar. Vale. ¿Me han dado otro yo nunca? A ti. Venga. Eh... ¿Sabes leer? La última palabra, la última palabra... Velorio. Velorio. ¿Es velorio lo que habéis puesto, velorio? Velatorio. ¿Será velatorio? ¿Hais puesto velorio por escribir velorio? Es que ha venido una persona de 1952 y... ¿Yo nunca me he reído en un velorio? ¿Yo nunca me he reído en un velorio? ¿En un velorio? ¿En un velorio? O en un DeLorean. A lo mejor, de repente. Sí, tío. ¿Y es regreso al futuro? Sí, claro. Son los sitios más divertidos. No hay mejor público que el de un velatorio. Eso es así, de siempre. Vamos. Ah, bueno, por supuesto. Yo sí, vamos. Sí, todos, ¿no? Eso es así, tío. ¿Tenemos alguna historia buena para contar aquí o lanzamos otra? No. Vale. No pares. No pares. No pares de los velorios. Eh, yo nunca he cagado en la calle. Me encanta, yo sí. Oh, fuck. Oh, my God. Oh. Bueno, espérate, de repente. Y venga a salir papel ahí, ¿no? Y venga. Y venga. La fábrica de papel ahí. Tómala, Larus. Pa, pa. Y cagas en el contenedor de papel, ya. ¿No has cagado en la calle nunca? Yo nunca jamás he cagado en la calle, tío. ¿Pero no sois de pueblo? ¿Tenéis pueblo? Yo no he cagado en el campo. No he sido a por setas. Ya he hecho. Aquí mañana sale. Yo solo... Un disc a lo bueno, ¿no? ¿Ha pasado esto de repente? ¡A por el boleto! ¿No habéis hecho esto? No, no, no. Yo nunca he subido en globo. ¿Me he montado en globo? ¿Me he montado en globo? Yo nunca. ¿No? ¿Me he montado en globo nadie? No. Que yo sepa, no. La puta mierda del grupo, ¿eh? Tener un globo sí, pero... Eso sí, pero subirme no. Pero subirme no. Yo nunca he hecho un trío. Bueno, esto es lo que llamamos aquí hacerse un gollo. Esto ya lo hemos hecho. Un trío. Un trío para Goyo es una paja. Un trío para Goyo es una pajilla de aburrido. O sea, como... Es un lunes. Viendo la casa de papel. Un lunes... Un lunes en la... Ahora la siesta. Sí. Yo nunca he robado bombones en el súper. Hombre, robar en un súper... Venga, yo no... Vamos a dar una vuelta. Yo nunca he robado en un súper. Venga. Vale. A mí nunca me han pillado robando en un súper. Qué mola más. A mí me han pillado cientos de... A mí no me han pillado, pero... A ti me han pillado, joder, la niña, ¿eh? Que te tragaste también la chocolate allí en mitad del camino. A mí me pilló mi padre, tío. Bueno, no me han robado. Mi padre era el jefe del súper. ¿Habes decirte verdad? Sí, mi padre... Es que gilinos dan tus historias. Mi padre curraba el prica. ¿Qué tal ya escuchaste? ¿Alguien sabe lo que era prica? Sí. Era lo que antes se llamaba Carrefour, ¿sabes? Sí. ¿Tienes dos años menos que un bosque? ¿Qué edad tienes? La verdad que sí, tío. Tengo más años que la puerta. Pues él... Mi padre curraba en un prica y entonces yo iba allí a merendar. Y entonces un día me pilló con una bolsa de rufles ahí a gusto... Sí. Y nada, y estuve en prisión tres meses. Mi padre me denunció y tal. Pero luego yo le denuncié a él por abuso de menores y ya está. No pasa nada. Es broma. No le denuncié. Me lo callé. Porque es mi padre, ¿vale? No, es broma. Ahí me pillaron robando una... En un Carrefour, en un continente... ¿Verdad, continente? Continente, tú también tienes una edad, ¿eh? También, también. Joder, continente... Yo ya voy por la séptima vacuna ahora mismo. Ya estoy a otro nivel. Continente es de cuando solo había un continente. En el planeta. Pues en el primero estuve yo. Sí, sí. Y me robaron una cinta de Búmburi. Me parece lo más humillante del mundo. Hostias. Hombre, de Búmburi. El primer disco de Búmburi... En solitario. O sea, en solitario, uno que tenía la cara azul, el primer disco, me lo robé en cassette. Hostia. Y como estaba en una calcasa, en cassette. Fíjate qué años tengo. Me estoy dando cuenta que de repente tengo... Joder, tío. Cada vez que digo esto me sale una cara... Estoy imaginando en tu habitación, escuchando a Búmburi, tío, y me está dando una cosica. Pero que me da cosica a Búmburi. No sabe de esto. De hecho, a mí Búmburi tampoco me gusta. Es que a Búmburi no le gusta a nadie. A Búmburi no le gusta ni a Búmburi. Ni a Búmburi. Ni a su bajista. El bajista de Búmburi va con asco a trabajar. Totalmente. Sí, sí. Búmburi es verdad. Búmburi habla mal del mismo. Claro. Normal. Pues eso. ¿Por qué ibas a beber? No sé. Por alcoholismo. Porque le da asco también. Porque por asco. A mí nunca me ha dado asco Búmburi. Pues eso, pues vamos a ver. En la botella. Sí, directamente. Nadie entiende por qué... Tiene gluten, pero alcohol sí, ¿eh? Ya, ya. Muy bien. Pero, pero, Kiki, ¿se os da la pinza aquí? Venga. Te voy a devolver ya al equipo. A tu sitio. Gracias. No, pero te comes tu papel, ¿eh? O sea... Te vas de aquí de nada. Aquí no nos dejes de esta mierda. ¿A qué te dedicas tú? Trabajo en una entidad financiera. ¿En una entidad financiera? ¿Cuándo puedo decir el nombre? No puedes decir el nombre. No te puedes decir, ¿no? Porque es legal. Pero son todas maravillosas. Claro. No somos ladrones. No somos ladrones. Y trabajo en Bankia. ¿Verdad, señora Hostia? Las preferentes. Venga, la última es que no lo vas a hacer. Yo nunca he obedecido a las voces asesinas de mi cabeza. Mira, yo no sé qué... Si hay quien ha levantado la mano aquí, que se vayan. ¿La has puesto tú? Allí. A que tú sigas asobedecido, ¿no? Las oigo. Cuando las hago caso. Es que sí. Yo nunca me he tocado en un aseo público y mola que pongan después sobrio. Como diciendo... En un aseo público, define público. Claro, público... En los baños de Atocha. En los baños de Atocha. O sea, lo que Goyo llama segunda residencia. La casa rural de Goyo. La casa rural de Goyo. Oye, ¿nunca te has tocado en un baño de...? Claro, pero define público. Venga, en una entidad financiera. En el curro. Yo nunca me he tocado en el curro. Yo nunca me he hecho una pepa en el curro. Qué secos sois en tu puto trabajo, te lo digo de verdad. Joder, pues a mí me encantaría saber que la persona que me acaba de dar una hipoteca se acaba de correr, tío. Sería precioso. Sí, de verdad, estoy de acuerdo contigo, eh. Sería increíble eso, ¿no? Yo nunca me he cagado encima por un apretón. Mira, no sé qué os pasa hoy con cagar. Joder, colega, vamos, pero... ¡Mira, ahí está, tridente! ¡Vamos! ¡Venga! Un aplauso a nuestra amiga, por favor. ¡Gracias! Muchísimas, muchísimas gracias, eh. Nos quedan pocas, eh. No sé cómo vamos en el tiempo. Vamos para recoger ya casi, ¿no? Mira, te voy a lanzar... Ha habido invitados que han pasado por aquí que te han lanzado Yo Nunca. Quiero que los escuches. Que me han lanzado Yo Nunca también. Hay dos, ¿no? ¿Sabes cuál es cuál, no? Vale, el primer Yo Nunca me ha lanzado Irene Junquera. Irene Junquera. Que para nosotros ha sido de las mejores invitadas que pasaron por aquí. Sí. Entonces, Irene Junquera, yo te conozco casi. Irene Junquera fue una persona que a mí me recomendó que te invitara. Vale. Me dijo, me parece el tío más guay del mundo. Ahora que no bebo, ¿no? Ahora que no bebes, claro. Y dije, hostia. Entonces, le llamé el otro día para que vuelva, porque es la... De verdad que la partida de ella fue puta maravilla. Y me ha lanzado Este Yo Nunca para ti. Yo Nunca he utilizado a mi hija para emular series o películas de televisión. ¿Para qué? Para... Para emular series o películas de televisión. Claro. ¿Has hecho La Casa de Papel con tu hija? Yo también hice con mis hijos La Casa de Papel. Claro, tío. Búscalo. Y 50 sombras de Grey también. No. Lo he dicho por el chiste, joder. Obviamente, no. Pero Peppa Pig hemos jugado mucho, claro, tío. Yo he sido Papá Pig. Con mamá, con mamá. Con mamá, claro. Peppa Pig y mamá Pig en el barro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, claro! Claro, tío. Y Dora la Exploradora. Oye, tú tienes hijos también, ¿no? Yo tengo bellizos. ¿Tú le contestas a Dora la Exploradora? Yo... Yo... Me niego a ver Dora la Exploradora. No lo he visto nunca. Yo... Es que... Es que aparte, yo no sé tú... No sé si veis... Nos ponemos un poco a la gente que no tiene hijos, que tenéis esa suerte. No lo hagáis. No tengáis hijos. Ser como Goyo. Follar hacia lo loco y luego olvidaros. No lo reconozcáis luego. Hoy todos somos Goyo, ¿vale? Entonces, olvidaos. Goyo como método anticonceptivo, ¿vale? Goyo... O sea, ser un poco Goyos todos en la vida. O sea, entonces, porque luego de repente todo el mundo te dice... Claro, pero todo el mundo te dice... Eso es lo más bonito del mundo. Es duro, pero tú no sabes lo que es eso. Hostia, a mí eso sabes que... Eso nada más lo dice Rambo. Nada más lo dice Rambo y nosotros. ¿Sabes qué? A mí me dijo eso en el parto. En el parto de mi hija. O sea, no de mi hija. En el parto en el que salió mi hija. No quiero hablar de esto. Me estoy liando. El jardín para ti solo, ¿eh? Resulta que yo vi el parto. No quería verlo. Había avisado desde el primer momento que yo no quería verlo. Desde el primer momento es desde el coito. Casi había dicho yo no quiero estar. En verdad te dijiste... Yo esto no pienso verlo después. Soy muy aprensivo, no quiero ver... Yo... ¡No quiero estar en el parto! Así. Yo no quería estar, lo había avisado. Yo soy muy aprensivo, la sangre, todo, ¿sabes? Y claro, y aquello... No sé si hay madres aquí o padres, pero... Aquello es un festival. Sí, sí, sí. Una coliflor dándose la vuelta, es... Y hay mucha gente. Salen papeles, chuletas... Y yo lo tuve que ver todo. ¿Hay mucha gente? Porque no había personal en el hospital y entonces me tocó a mí aguantar una rodilla de la madre. ¿Hablas en serio? Te lo juro, tío. Que, que, que... En Fuenlabrada, en Fuenlabrada. En un hospital que se llama La Paz. Digo, La Paz, hijo de puta. Llamáis a un hospital... Bueno, en fin. ¿Fue en La Paz de Madre? En La Paz de Madre, sí. En La Paz, sí. Pues por lo que sea, no. Y entonces me tocó aguantar una rodillica y cuando estaba viendo la... La cabeza. Ver todo eso y tal, y yo estaba mareado... Mareado, tío, bu, bu, bu. Salí y nada más salir... Un padre que estaba en el paritorio de al lado me dice ¿No es lo más bonito que has visto nunca? Y yo digo... Y dice, háblate el pijama, no le dijiste. Y yo le dije... Te voy a llevar a ver la Catedral de Burgos, hijo de puta. La Capilla Sistina. Que rule, que rule para atrás. Pásasela a... Cortilandia, si quieres, tío. Te voy a llevar a ver. Emocionante, sí. Bonito no es. Bonito no es. Hice el peor chiste. Yo soy un tío que intento meter... Se nos ve. Además que nosotros tenemos perfil. Metemos chiste en cuanto podemos. ¡Eh, chiste! Y es la única vez que yo dije... Había mucha gente. Es que yo tengo una imagen de que había muchísima gente. Mucha. Eran mellitos. Imagino que hay como gente de guardia allí, por si de repente se quedan los dos a la vez. No sé. Es como una locura. Hay mucha peña. Y yo dije... Cuando salen de dos en dos hay como el doble de peña, ¿no? Sí, claro. Muchísima, pero muchísima gente. Y de un momento... Antes pasaba igual, pero con monjas. Porque a uno... Había seis curas, dos monjas y ocho cutas diciendo... A ver qué... Como una lonja. Como una lonja. Venga, a ver... Al peso. A ver cuál me llevo. Al peso. Entonces llega... Esto no ha gustado nada. Estos son católicos todos. Entonces llega... Y yo digo... Yo siempre creo que soy un tío... Creo en mi cabeza que soy original. A la hora de hacer coñas... Me siento... Me considero un tío rápido original. Y de repente digo... Dijo, ¿eh? Aquí hay más gente... Que en un partido de pádel. No me preguntes por qué. ¿Por qué? Y me quedo así callado. En el parto de tus chiquillos. En el parto de mis chiquillos. Creo... Es que... O tengo el chiste aquí. Yo no juego al pádel nunca. Ni... Ni ido al pádel nunca. Los chiquillos se pusieron a llorar. Ni de palmada ni nada. O sea... Mi padre es subnormal. Es que... Tengo el chiste en la cabeza porque es lo peor... Lo más absurdo que he dicho nunca. O sea... Intenta ser gracioso y te ves tan bloqueado que dije... Aquí hay más gente que en un partido de pádel. No tiene sentido nada. No tiene sentido. Pues... Los chiquillos intentando volver a entrar. Yo no quiero. Yo no quiero. El padre que me ha tocado no me gusta. Sujetando así a la niña. No salgas. No salgas, no salgas. Que ahora se va. Hostia. Otro yo nunca que he lanzado. Mira, este lo ha lanzado. Bueno, creo que se presenta quién lo ha lanzado. Lánzalo también. Hola. ¿Qué tal? Soy Raúl Pérez. ¿Otro? ¿Otro sí? Yo nunca me he tatuado en alguna parte de mi cuerpo alguna palabra sugerida por algún oyente en un programa de radio en el que he currado. Ahí lo dejo. ¿Cómo que te has tatuado? Aplaudir, aplaudir, aplaudir. Dos tatuajes. Dos, tío. O sea, yo voy muy tatuado y soy gilipollas. Sí. No te pega nada, además. Eres de esta gente que no le... La verdad que no, ¿verdad? No le pega el tatuaje y luego se lo quita... No, porque tú, de repente, hago así... Hago así... Y parece que no has estado en la cárcel. Hago así y dicen... Hostia, mira, errejón, ¿verdad? Y luego subes y... Hostia, un amigo sicario del otro del radio. No, o es errejón después del asesinato. Pues sí, yo me voy muy tatuado y me tatúo gilipolleces. Y esto es una subnormal... Pero, además, lo hago... No me cuesta nada. Es decir, si... Si me estiráis un poquito, yo me hago un tatu. ¿Tienes tú un tatuador aquí? No, ahora mismo no, pero... La semana que viene con el tatu... La semana que viene viene un tatuador a tatuarnos a uno, ¿eh? Claro. Escúchame, entonces... Estaba en un programa de radio en el anda ya este que os decía, en el que le eché la culpa a Melendi por borracho de cargarse una mesa de mezclas y Raúl curraba conmigo. Y entonces entró un oyente en un concurso de mierda que era, dinos una palabra con la M, ya ves tú, para ganar no sé qué premio. Una taza o lo que sea, exacto. Y entonces eran dos concursantes, ¿no? Era un chiquillo de 12 años y otro señor. Y entonces decía, venga, con la M. Y el señor mayor, mamá. Y el otro, mierda. Y el otro, maravilla. Y el otro, masacre. Lo que sea. Y el niño de 13 años de repente dice, Macagua. Macagua. Y entonces nos entró un ataque de risa a todos, porque era un niño de... Macagua, ¿qué cojones es Macagua? Y todo el mundo, no, tío, esto no existe. Se lo ha inventado Macagua. ¿Qué coño es Macagua? ¿El agua de McDonald's? ¿Qué coño es Macagua? Espera. No sabía lo que era. Dime, para, para un momento. Espera, espera. Dime que esta historia la has contado más veces con este chiste. No, no, es que ese fue el chiste que hice en Antena. Ah, es que buenísimo. Hice ese chiste en Antena. ¿Esto qué coño es? ¿El agua de McDonald's? Y tal. Y entonces el niño dice, no, Macagua es un pájaro típico de Perú. Porque hablaba así el niño. Y entonces yo hago así y digo, un momento, me cago en la mierda. Y miro en el móvil y efectivamente Macagua es un puto pájaro. Y entonces a mí me impresionó tanto que dije... Me voy a tatuar. Le dije a Alfaro Blanco que presentaba, si pagas tú el tatuaje, me tatúo Macagua aquí ahora mismo. Y media hora después llegó un tatuador y me tatué Macagua. Macagua. Como un subnormal, para toda la puta vida, ¿eh? Además, donde menos se ve. O sea, mira que hay sitios, ¿eh? Sí, Macagua. Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Cuando saludo dices, mira, un subnormal. Macagua. Y luego otro, en un programa que tenía en Valencia. Es que has hecho otra vez. Otro tatuaje de imbécil. Bebé otra vez. Sí, sí, me he bebido dos antes. Ah, vale. El caso es que vino de invitado a un programa que yo hacía en la tele pública de Valencia, un director que se llama David Marqués, que es el director de Campeones. El guionista de Campeones. Es director también. Campeones, la peli. Sí, Campeones. Que ganó muchos premios y tal. No vamos así. Y entonces, él vino el jueves antes de la gala de los Goya y estaba nominado a Mejor Película y a Mejor Guión. Y entonces yo, como soy imbécil, le dije, estoy tan convencido de que vas a ganar el Goya a Mejor Guión que si no lo ganas, me tatúo tu nombre en Comic Sans en el brazo. Pero si lo ganas, solo me lo dedicas a mí. O sea, subes a decir el Goya y este Goya solo es para Pere Aznar de la Telepública Valenciana y no sé qué. Pues no lo ganó el gilipollas. ¿Cuántos Goya se llevó campeones? Se llevó todos los demás menos el de guión. Espera, espera. Grandísimo el tema. Entonces, claro. Entonces, yo me fui y me tatué a David Marqués en Comic Sans en el brazo. ¡En el programa! Y le llamé por teléfono en el programa y entró y le dije, tío, me estoy tatuando tu puto nombre con un hombre en Comic Sans en el brazo. Y entonces el cabrón me dice, pero tío, si gané y he ganado el Goya. Y dice, ya, pero no has ganado a Mejor Guión que es el que nos habíamos apostado. Y me dice el hijo de puta, aprende a hacer apuestas. Digo, aprende tú a hacer guiones, hijo de puta. David Marqués y Macagua. Así que, si queréis, me vendo pelcorsa. Me lo puedo hacer aquí. ¡Goyo! Me voy a tatuar tu puto nombre en la polla. No, es broma, es broma. ¿Un yo nunca qué? La chapa, la chapa y yo nunca. ¿Yo nunca? Una chapa y yo nunca. Joder, que soy exalcohólico. Eso no se hace, tío. Una chapa, de verdad, una chapa. Esto era feo. Esto era feo. Es coña, que no es coña. La semana pasada viene un tatuador… Sí. Y le he dicho… Yo no llevo ningún tatuaje. ¿Yo qué? Me pega llevar todos los tuyos… Joder, aquí te lleva… Me pega todo lo que no hago. Yo tengo pinta de junkie, de perdido en la vida… Y no hago nada de esto. Claro, claro. Pero doy la sensación y es de puta madre. Entonces, yo soy… Lo que tú no eres, lo soy yo. Claro. Nos hemos intercambiado. Somos Superman y Clark Kent, como podéis ver, ¿no? Sí. Entonces… La identidad oculta la tiene él. Entonces… Cállate. Entonces… El día vino un tatuador aquí… Y no ha dicho nada, Clark Kent. Y nos regaló cosas y tal… Y le dije… El próximo día… Un día viene y nos tatuamos algo… ¿Quieres que me tatúe yo algo aquí? Entonces, estaría guay que el día que venga el tatuador… Que yo me tatúe algo… Que decidamos aquí. Nos tatuamos aquí. Eso es. Eso se va a hacer. No sé qué día todavía… Entre todos. Porque la democracia es esto, ¿vale? La semana que viene… Quiero que la semana que viene… Si conseguimos un invitado… Que molaría mucho que viniera… Que no lo sabemos todavía… No lo queremos gafar… Si sale… Te vienes y nos tatuamos todos lo mismo. Vale, guapísimo. Como venga Úrsula Corvero va a ser la hostia, ¿eh? Dios, se nos va a tatuar quién eres… Jimmy Palón… Oye… Totana… Totana… Se me ha olvidado una pregunta muy loca… Es… ¿A él? Sí… Ven aquí, que vas a cerrar tú. Venga, un aplauso que viene. Venga, venga, va. Va, va, Carlos. Es por el final. Es para acabar ya, ¿no? Es… Es un poco… No es una pregunta. Sí, ¿no? He estado bien el tiempo ya para acabar. Es que no es el tiempo que llevo. Es que… No es una pregunta, perdóname… Se pasa volado esto, ¿eh? ¿A que sí? Raúl… Raúl, perdóname, tío, pero es que, tío… Tengo la oportunidad aquí de… Que… 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 Que si no lo hago, reviento, tío. ¿Me dejas tu móvil? Buah, sería súper bonito, ¿eh? ¿Para qué? Para ver qué números tienes y luego, entre todos, vemos si podemos enviar una notita de audio… Por favor… O una llamadita en directo con manos libres así. Eh… Si aplaudir… ¿Os parece buena idea o…? Un vaso de la bolsa… Espera, eh, espera. A mí me parecería un cierre de show espectacular, la verdad. Mira, si hay vasos ahí, pues no me quedan vasos aquí… ¿Qué te parece a ti? Pues para él… Si tú… Te tatúas, ¿quién eres Jimmy Fallon? ¿Cómo? Coge el micro, coge el micro, que esto se tiene que escuchar. Que veo que aquí hay un reto… Si tú te tatúas, ¿quién eres Jimmy Fallon? Vale. ¿Quién eres? Vale, vamos a hacer una… Vamos, porque claro, cabrón… Es que tú me estás… ¿Queréis que le vayáis y folláis aquí? Que yo estoy aquí también. Porque el programa es mío. ¡Goyo, sube! Escucha. Ya no decido nada aquí. Escucha. Me parece que es una buena apuesta. La apuesta cual es porque yo estaba buscando… Si algo he aprendido, es que no se puede vender tan barata la piel. Entonces… ¿Y eso lo dices por los tatuajes o porque lo dices? Por lo que sea, tío. La vida es muy larga y de muchas vueltas. Escúchame. Si el nombre que yo veo ahí me compensa y llamamos, yo me tatúo quién eres Jimmy Fallon. Pues me estoy llorando, eh. No, no, es más. Yo me tatúo… Soy Miguel de Totana. ¡Oh! Yo tengo… Yo pongo al tatuador. Yo pongo al tatuador. Yo lo pongo. La frase es «Soy Miguel de Totana», ¿no? Soy Miguel de Totana, Murcia. Soy Miguel de Totana, Murcia. No. La frase es «Soy Miguel Fernández Taranilla de Totana, Murcia». Soy Miguel. Ya que… Escucha… Pérez… Ahí en el pecho, ¿no? Esa es la primera persona en el mundo que se va a tatuar un párrafo. A ver… Agenda. Agenda, Agenda, Agenda. Me está temblando la mano de Totana, Murcia. Qué bien lo hiciste. Solo vamos a mirar y luego tú valoras si quieres llevar tu frase célebre… Eh… Que alguien la lleve. Pero tengo que mirarlo yo. ¿A qué letra te quieres ir? No, no. Es todo. Tengo que mirar, tengo que mirar. Déjale, déjale, déjale. Déjale, déjale. Déjale. A ver. Vamos a ver. Venga, yo pongo una música de… A ver, vamos a mirar. Espera. Espérate un momento. La-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. Hola, chao. Hola, chao. Hola, chao. Hola, chao. Chao, chao. Qué feliz soy. Qué feliz soy. Punto nombre. Que soy Miguel de Totana. Soy de Totana. Soy de Totana. Soy de Totana. De Totana. De Totana. Oye, un momento, un momento. Solo un momento, solo un momento. ¿Tú estás seguro que tú has hecho la serie esta? A ti no te ha dado el móvil ni Dios, eh. Espérate un momento. Espérate un momento, tío. Me agandía la polla. Me gustaría que los tuvieras guardados con el nombre de la ciudad, ¿no? Es más fácil. Con la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. A ver, tienes alguno… Enrique Arce le conozco. Ese es Arturito. Ese es Arturito, sí. A mí Arturito. ¿Tienes Arturito? ¿Eh? Consigues Arturito para la semana que viene… Hablamos con él. Creo que no está ahora. Creo que está en Chile. Para, para, que está en Chile. Creo, creo, creo. Mira, ¿puedes conseguir para la semana que viene a toda la Serie B de la Casa de Papel? ¿Y venís todos aquí? Si me consigues… Si te traigo a alguien… Espera… Voy a cambiar la apuesta. Yo no me tatúo, ¿eh? Pero espera… Alguien que mole… Alguien que mole… Mira, si me traes… Mira… Es que… Mira, me estoy jugando… Me estoy jugando el especial de Navidad. Es que mira… Me cago en la puta. ¡Siéntate! Estoy nervioso, tío. Me estoy poniendo muy nervioso. Pero tiene que venir alguien de… De que mole fuerte. No, que mole no. Alguien que esté al fondo de esos que están ahí derritiendo oro. Que se oye… ¡Vamos, chavales! Y hay un pavo puteado detrás. Uno de esos. Icar, Icar. Le llamamos… ¿Tú tienes a alguien que digas tú? Vengo y lo reventamos. Icar… Si traes a Icar aquí, se cae Beat Station. ¿Quién? Icar. ¿Quién es Icar? ¿Quién es Icar? ¿Quién es Icar que parece? Es lo que dice ella cuando va de… Cuando va de sordomura. Icar. ¿Qué hace de Matías en la serie? Pamplona. Pamplona. Pamplona es guay. Pamplona. Ah, es como el kinky del final, ¿no? El kinky. Yo quiero ser Pamplona. Lo dicen en la última temporada que está listo todavía porque estáis a medias. Si viene Icar, tú vuelves… Yo también. Pues entonces Icar. Hay que darse prisa porque está casi todo vendido ya para la semana que viene y nos hemos invitado de repente. Tenemos uno, pero de repente a lo mejor le dan por el culo porque este señor… No sé, tío, pero… Yo me he quedado con ganas de ver quién tenía en el móvil, la verdad. Es verdad. ¿Tienes a alguien que mole mucho de móvil? O sea, a ver… No vamos a hacer nada. Vale. O sea, esto está siendo ya… Es que yo no sé por qué hago esto por la mañana. Eh… Esto no. No sé, me estoy dejando desconocidos… El Tinder no lo va a hablar, nene. La agenda de un programa que… Este es el profesor, ¿no? No. ¿Quién es? No te sabes ni los putos nombres de los actores. ¿Qué coño están mirando? No sé de la Casa de Papel, pero bueno. Ah, ¿es el hermano de Mario Casas? Sí. ¡Hostia, nene! ¿Lo podemos conseguir? Tú dime… Tú dime… Raúl Masana. Raúl Masana. Yo para la semana que viene te puedo conseguir un invitado de la hostia. Sí. Yo para la semana que viene te puedo conseguir un invitado de la hostia. ¿De la hostia de verdad? ¿De la hostia de que se caiga? No, Madonna. Un invitado de la hostia. No Jimmy Falón ni Madonna. No esos dos muertos de hambre. Exactamente. Un invitado de la hostia. Escúchame. ¿Y tú tenés a otro? Hostia puta. No, me ganas, tío, me ganas. Yo tengo una apuesta para ti. O sea, me ganas. No, 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 me ganas. Yo tengo una apuesta para ti. No, no, no. Me has ganado. Espérate un momento. Me has ganado. Para los dos. Si ahora mismo llamamos en directo y felicitamos a una persona por su maravilloso éxito musical. ¿Vosotros os tatuáis Macagua? ¿Vosotros os tatuáis Macagua? Te digo más, porque me han enseñado que no hay que vender la piel tan pala. Ja, 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 ja. Si me… Si… Si… Felicitamos a la persona. Y la semana que viene viene a jugar yo nunca. Junto al invitado de él, ¿los dos? me ha patatado Macagua o Pedro Aznar o Totana. Macagua, Macagua, no quiero... ¿Tú también? Macagua todos. Él, él. No me preguntéis por qué, pero tengo el teléfono y a veces me whatsappeo. Atención. Espera, no, que me estoy mareando. Atención a esto. Con... Le he escrito... Espera, para. Le he escrito tres veces y no me coge el teléfono. Pues ya no me contesta. Me la consiguió. Te como la polla aquí a lo gollo. A lo gollo. Por favor, quiero que escuchéis este momento. ¡No, no! Que esto se graba, hostia. Pero es que hay que decirlo. Ah, no, no, de verdad. No, no, que suene la voz. Que suene la voz y la gente me libe. Vale, pero es que a lo mejor no me lo coge. ¡Ah, es tu apuesta! Venga, vamos. ¿Y si no? Y si lo coge. Silencio. Y si lo coge. ¿Oís? Gracias, gollo. Gracias. Me encantaría que no te lo cogieras solo por la explicación tuya luego. ¿Qué más cuerpo tengo? Consigue la... Sería la hostia, pero no va a pasar. Busón Movistar. ¡Ah! ¿Me lo dejo un mensaje? Siete, siete. ¡Oye, oye! 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 ¡Oye, oye, oye! Que conoces de la radio, de la tele, de Leitmotiv y todo eso. Oye, tía, que estoy aquí con mi amigo Raúl Masana y con gente de la Casa de Papel que hemos salido de un local de intercambio y tal y estábamos pensando si podías venirte la semana que viene a un show de comedia que tiene mi colega Raúl Masana que es de puta madre. Como invitada. Como invitada. Pero no te lo pido yo, te lo pide. No te lo pide yo, te lo pide todo este público tan maravilloso. ¡Oye! Un besito, Salchipapi. Leticia Sabater. Pues yo creo que ya estaría todo con esto. Yo creo que con esto ya estaría. Ya estaría, sí. Yo creo que con esto, de verdad, yo creo que ya hemos tocado techo en nuestra vida. A ver cómo explico esto luego en casa. Ya, eso te voy a decir yo. ¿En qué hemos quedado? ¿Qué hemos quedado con la semana que viene? ¿En qué hemos quedado? ¿Hemos quedado qué? No, no ha habido… Bueno. Sí, me voy a decir… Ah, bueno. Si viene Leticia Sabater, te tienes que tatuar en Macagua. Hombre, tatúo otra cosa. Si traes a un invitado de puta madre. ¿De puta madre? No vengas aquí con… Si tienes que decir quién es, ya no es de puta madre. No, como contigo, joder. Yo digo, es el de Buena Fuente. Tengo que explicarlo para que digas tú. Claro, que nadie sabe. Ah, no. Es el de… Ah, no. Que sea que digas tú. ¿Qué hijos de puta? Que sea una capital grande, tío. Una capital grande, coño, ¿no? Un pueblito. ¿Lo puedes conseguir? Vamos a intentarlo. Vale. Vamos a intentarlo. Mientras tanto, quiero… Tengo que ser… Vamos a dar un aplauso uno a uno a la gente que nos acordemos. Gracias. A todos vosotros por recomendarnos muchísimo, de verdad. Sois un puto flipe. Gracias a Venezuela, a esta gente, a los apoyadores. Gracias, gracias al gluten por estar ahí. Gracias a todos vosotros. Por favor. ¡Pirrete! De verdad. De verdad, gracias, Carlos. Sobre todo, y el aplauso más grande para el gran. ¡Pérez! ¡Azlar! Un aplauso para Orgüi Llanea. Por favor, los entienden y camp. Gracias, mire. Estáis un gran abrazo a todos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!